La arquitectura afecta en la salud mental. Vení que te cuento. Una construcción sostenible es aquella que está en sincronía con el sitio, hace uso de energía, agua y materiales de un modo eficiente y provee confort y salud a sus usuarios. La arquitectura puede tener un impacto notable en la salud mental de las personas. Los espacios construidos a nuestro alrededor, ya sean edificios, hogares o lugares de trabajo, pueden influir en cómo nos sentimos y funcionamos en la vida diaria. Una arquitectura bien diseñada puede mejorar la calidad de vida, promoviendo la comodidad y el bienestar emocional, mientras que una arquitectura deficiente puede tener el efecto contrario, contribuyendo al estrés y al cansancio. Durante la pandemia de COVID-19, esta relación entre la arquitectura y la salud mental se hizo más evidente que nunca. Con la mayoría de las personas pasando más tiempo en sus hogares, se volvió crucial contar con espacios que fomentaran la tranquilidad y el bienestar. Aquí es donde entra en juego la arquitectura sostenible. La arquitectura sostenible, como enfoque de diseño, busca no solo minimizar el impacto ambiental de los edificios, sino también mejorar la calidad de vida de las personas que los utilizan. Factores clave de este concepto incluyen la conciencia y el compromiso ambiental, ya que el respeto por el medio ambiente puede contribuir a una mejor salud mental. La arquitectura sostenible busca minimizar el impacto ambiental de los edificios en todo su ciclo de vida, desde la construcción hasta su desuso. La calidad ambiental interior es una parte esencial de esto. Evaluar elementos como la iluminación, ventilación, temperatura, ruido y olores en un espacio puede afectar la salud y el bienestar de los ocupantes. Un ejemplo muy claro son los centros de salud. Históricamente, los espacios clínicos y hospitalarios para la salud mental han sido poco evaluados y fríos. Pero esto está cambiando. La humanización de los espacios hospitalarios, especialmente aquellos destinados a la salud mental, se está volviendo una tendencia importante. La arquitectura puede contribuir significativamente a la recuperación de pacientes con trastornos de salud mental, al proporcionar entornos favorables. Algunos pilares clave para la arquitectura de la curación en estos contextos incluyen la creación de atmósferas libres y abiertas, la promoción de la interacción social y la independencia de los pacientes, así como el acceso y el contacto con el exterior. En resumen, la arquitectura desempeña un papel significativo en la salud mental y el bienestar de las personas. Los espacios que habitamos, ya sean hogares, lugares de trabajo o entornos públicos, pueden influir en nuestras emociones y nuestro estado de ánimo. Una arquitectura bien diseñada puede mejorar la calidad de vida al promover el acomodado, la conexión con el entorno y la funcionalidad. Por otro lado, una arquitectura deficiente puede contribuir al estrés, la ansiedad y el cansancio.